La historia de este corrido se me hace triste cantar De Marcos Matías Rodríguez, Melesio es por su mamá Su padre fue Luis Enrique, Rodríguez descansa en paz Seis años Matías tenía, cuando huérfano quedó Le mataron a su padre, no asimila la razón Que Dios juzgue a los culpables, todo se lo dejó a Dios En una chatarrería, Luis Enrique trabajaba El día que perdió la vida, nunca se lo imaginaba Lo agarraron a balazos, cuando menos lo esperaba Mi amigo Matías Rodríguez y Aziri, Melesio Les dieron un fuerte golpe, pero hay que seguir adelante ¡Vámonos! ¡Ay, ay! Aziri y Udi Melesio, su esposa está destrozada Porque perdió a un ser querido, al hombre que tanto amaba Siendo su esposo tan noble, y un padre muy responsable Fue un 31 de marzo, del 2020 al corriente La fecha de esa tragedia, que dejó a Matías sin padre Siendo un niño de seis años, solo un pequeño inocente Se la llamó este escenario, de otro caso lamentable Mataron a Luis Enrique, cuando estaba trabajando Su hijo Matías y su esposa, ya no podrán abrazarlo